Yo la voy a usar muy de manera muy... ¡Mierda, loco! ¡El café! ¡Oh, my God, loco! Señora, ahí está la postura, la casa de nosotros. Vamos a ver de una vez qué es lo que... ¡Loco, mira! ¡No jodas, Víctor Alec! ¡La apago! Que en 30 minutos me atiende. Vamos a ver. La puedo dar para el Big TV. All right, thank you. ¿Un café? ¿De quién era ese café? Gabriel es el que toma café. No, 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 suena a mí. Diablo, loco. Mierda, ¿y por qué se enciende? Que se apague, verá. ¿La dejo apagar? Apágala, apágala toda. 299 canucas, papá. ¿Cuánto? 299 canucas por el jueguito. ¿Por arreglarla? Y cinco días sin la computadora. Ahora, te paso. Loco, ¿por qué? ¡Tectiembre, señores! ¡Tectiembre! ¡Mira lo que me llegó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Guau, guau, guau, guau! Finalmente aquí, señores, con nosotros. La MacBook. Arreglada, reparada o es una nueva. Por favor. Dioscito, Tim Cook. Un hombre millonario. Te dieron 700 millones de dólares por un bono nada más. Un bono. Un bono. Es que no lo tenían que decir. No tenían que publicar eso. ¿Por qué? Tim Cook. Yo espero que tú me hayas mandado una nueva. Ay, Marciano se lo dañó su computadora. ¿Ves? Senden a nuevo. Él es un buen cliente. Claro. Y además de todo, él promociona nuestra marca como cosa loca. Mira, mira cómo se ve el loguito ahí atrás. Pero ustedes saben lo que pasó con la computadora. Me le cayó café. Por lo material no se llora. Yo no lloré por lo material. Yo lloré realmente los recuerdos que tenía ahí. ¿Ok? Lo bueno es que la boda, que era lo más importante, aunque hay muchas fotos y muchas cosas, yo lo guardo todo en Google Fotos. Pero la boda está en un disco duro. Así que yo todavía no he asimilado todo lo que se perdió. Usa Google Chrome, que Google Chrome te lo guarda todo. Así que en Google Chrome se me guardaron muchas cosas. Vamos al man, bro. Vamos al man, bro. Sin hablar más. ¿Una nueva? Por favor. Siete días duré sin computadora. He aprendido muchas cosas. Viene un video de la iMac. Oh, my God. Oh, my God. Siete días. Apple dijo cinco. Y en verdad la mandaron de una vez, pero el envío se tardó más. Tip. Para la próxima, póngalo a que le llegue a la tienda de Apple, que llega mucho más rápido. Es un tip. Diablo. Mira las instrucciones de cómo sacarla y mírala ahí. Oh, mira. Diablo, te la mandan sin un cablecito ni nada. Uy, como que está más pesada. Será nueva? Porque todavía puede ser nueva. Ojo, si es nueva, también te la mandan así. Una refurbished. No la misma, pero una más actual. ¿Tú sabes lo que no me gustó? Que en el email no decía nada de qué le hicieron ni nada. Nada. No había detalle de nada. Miren aquí la computadora. Por abajo se ve usado un poquito. Yo creo que ya tenía un toque. Como que, como que sí es nueva. Oh, es nueva. Es no. Ok, no sé si es nueva, pero creo que le cambiaron muchísimas cosas. Bueno, todo se perdió, señores. Yo sabía que todo se iba a perder, pero veo el teclado. Lo veo nuevo. Verdad. Esto lo veo nuevo. La pantalla la veo nueva también. Aquí había un sticker. Yo creo que es nueva. Esta parte no la veo tan nueva. La parte de abajo. Aquí tiene marquitas de uso. Marquitas, pequeñas marquitas de uso. No huele a café por ninguna parte. Tal vez no es nueva, no es una Mac nueva, pero es una refurbished bien buena. El teclado, señores. El teclado. Ustedes recuerdan que la A estaba de otro color ya. Nuevecito. Nuevecito. Creo que el teclado era algo que le tenían que cambiar. Ay, sí, la pantalla es nueva. Porque esto, una gomita que rodea esto aquí, estaba toda dañada. Óyeme, yo no creo que sea nueva. Porque lo que uno, bueno, nueva es que te la den, o sea, que sea la nueva Mac. Porque me pasó con una iMac que yo tenía, que ya era tan vieja cuando yo la llevé, a que me la repararan, que ellos prefirieron darme una nueva. Vamos, fueron tantos los problemas que hubo. Oh my God, súper contento. Esto es nuevo también, el Track Pack. Le cambiaron mucha parte por un, no sé si es la misma en verdad. Vamos a ver la configuración. Yo no me acuerdo de la configuración de la que yo tenía. Ah, aquí está toda la información. MacBook Pro, 17 pulgadas. Aquí no dice la especificación que tenía. Pero aquí dice, mira lo que hicimos. Cambiamos el Top Case con la batería. Space, porque fallaban. Cambiamos el Displays. Space Gray. EDI Flex Cable. El IU Board. Logic Board también. 4 TB. Ah, sí. La especificación. Y cambiaron el Touch ID Board también. Súper contento. Le cambian todo, señores. La parte que le cambiamos, dice aquí, la parte que le cambiamos son nuevas o cercanas a ser nuevas. Wow. Se siente nueva. Eso es lo importante. Viene a lo que dice Dani. Para eso te hubiesen dado otra. Es verdad. Pero imagínate. No, porque es que la diferencia es de darme otra nueva, Dani. Ellos me tenían que dar una con las especificaciones actualizadas. 2.9 Logi Board. 32 GB de memoria RAM. Era lo que tenía la mía. Si usted se lleva algo de este video, es que si usted compra una Mac, una inversión tan grande. Si usted no va a comprar Apple Care, mejor no lo compre. Cuando usted ve el precio de una Mac, agréguele los 300 y pico de dólares de la Apple Care. Si no, mejor no lo compren. Mira qué belleza, señores. Apple. O sea, ellos cambiaron todo realmente. Yo la chequeé. Ella tenía un golpe aquí. No hay golpe. Esta parte de atrás fue cambiada. Esta tenía un golpe porque se me ha caído. Son tres años que yo tenía. No sé. La pantalla nuevecita. Aquí un plastiquito que se le estaba cayendo aquí. Ya se le estaba cayendo con el tiempo. Con el tiempo ese plastiquito se iba desapareciendo. Listo. Cambiaron todo esto de aquí. Lo único. El teclado no es el mismo. No es el mismo el teclado. Y mi teclado tenía fallos también. Recuerdan que mi teclado tenía fallos. La batería también tenía fallos. Lo único que le dejaron fue esta. La placa de atrás, señores. Fue lo único. La reconozco por el uso que tiene. Esto aquí tiene algo ahí. No lo limpiaron ni nada. Pero es algo que se le quita. Se ven unas cuantas rayitas, señores. Pero, a que tú no sabes. Me le pusieron tres terrabays más. Cuatro terrabays. Y la computadora era. Mira, aquí está y todo en el papel. No fue como que se confundieron. La computadora era de un terrabay. Y me le pusieron cuatro terrabays. La batería es nueva también. Que vamos a ver aquí. System report. Vamos a ver la batería. Todo aquí. Nuevo, señores. Ellos te cambian todo nuevo. Aunque no me dieron una computadora nueva. Cuando hablo de nueva. Una computadora de ahora, del 2021. No, sigue siendo una Mac del 2018. Pero cada vez que yo compro una Mac. Ustedes saben que yo la compro con todas las especificaciones. Lo máximo que hay allá afuera. Pero fíjate aquí. Un solo círculo de batería usado. Mi computadora tenía un terrabay de capacidad. Me dieron tres terrabays más. Tiene cuatro terrabays. Tiene cuatro terrabays. Y la tarjeta. Le pusieron unas 630. Tenía una. La tarjeta gráfica. Era 555X. Y le pusieron unas 630. La mía. Míralo aquí. Era 560X. Le cambiaron la tarjeta gráfica también. Esta era de un terrabay. Eso fue lo que más me gustó. Cuatro terrabays de espacio. Mucho mejor. Y nada. Estoy bien contento. Mira qué lindo se ve eso. Cuatro terrabays ahí. Hermosos señores. Súper contento. Apple. You're the best. You're the best. Aunque tú no me quieres. You're the best. Yo sí te quiero a ti. Súper encantado. Fue algo malo. Obviamente que se le cayó el café. Pagué 299 dólares. No fue barato. Pero para que Apple te la arreglara. Arreglara de esta manera. Te iban a cobrar 1,400 dólares. Que es el mismo precio que está ahora mismo. Esta computadora. Pero nada. Tengo mi computadora por 200 dólares. Estoy súper contento. Si el video le gustó. A mí siempre. Un manito arriba. Marciano Tech. Oh my God. Cierra sección.